Qué rico. Yo tengo un problema con esa voz de edad tan grande. Ahora se lo vamos a preguntar a Vigil. Por favor, chicos, porque lo tenemos del otro lado al mismísimo... Al único. ¡Alejandro Vigil! ¡Bravo! Mamá, poné la tele. Estoy con el Ale Vigil en el programa. Hola, Ale. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por estos minutitos de tu tiempo que ya sabemos que tiene tantas cosas que hacer, Ale Vigil. Seguro. De unos minutitos. Nunca sé lo que tengo que hacer, en realidad. Esa es la realidad. Ale, ¿vos sabías que Beckham le iba a regalar ese vino? No, no teníamos idea. Ha sido una gran sorpresa. Una gran sorpresa. La verdad que no lo esperábamos ni pensamos que iba a suceder. Pero, de hecho, nos dio un poquitito de vergüenza ajena porque sabemos que tienen un contrato con otra empresa y tal y no sabíamos qué hacer. No sabíamos a dónde disparar. Espera, ¿el contrato lo tiene David o no? Claro. No, lo tiene... Ah, ¿lo tiene Messi? No, no, lo tiene el Inter. Ah, claro. Lo tiene el equipo. Y el Inter y Messi. Bien. Ale, ¿y qué nos podés contar acerca de este vino que le regaló David a Messi? Este es un vino que nació en el 2004. Es de dos viñedos. Un viñedo que está en Lulunta, que tenemos que luchar para no perder estos viñedos de 100 años. Ajá, wow. Y otro viñedo que está en Altamira. Son viñedos antiguos. Y, bueno, creo que le ha regalado la cosecha 2008, lo cual también es divertido porque es el año que nació mi hijo Juan Cruz. Entonces ha sido para mí hasta emocional el tema. Pero es uno de los grandes vinos que tiene Catena Zapata. Fue el primer apuesta al Malbec en los vinos premium. Y la verdad que nos hemos sentido muy honrados. Es una botella, lo que muchos dirían un botellón, ¿de cuánto? Sí, un doble Magnum, ¿no? Este es de seis litros. Ah, seis litros. Lo hicimos de tres y lo hicimos de seis y de nueve. Y un litro y medio. Bueno, Beckham se podría haber portado con el de nueve, ¿no? ¡Claro! No es decirte, eso está en la bodega. Ah, directamente no tiene tanta... Recién comentábamos, Ale, bueno, para muchas personas viéndote ahora, sos Alejandro Vigil, un tipo que empezó recontra, remil de abajo. Tu historia, la verdad, es que es sumamente interesante, motivadora para muchas personas. Y comentábamos que como te vemos ahora, vos sos así. Sos recontra, te encanta recibir gente en tu casa. O sea, no, pero la verdad que más allá de todo lo que has hecho, lo que has creado, lo que es el mundo Vigil, porque no queda en el vino, también en la gastronomía, sos así, sos ameno, sos buena onda, sos real. Toda la familia Vigil, Sánchez, muy anfitrión. Tu mujer. Una vez me sentaron con ella en la mesa, yo no sabía que era ella, casi me muero. Pasa, pasa. Bueno, creemos un poco en que la mendocinidad tiene que permanecer y tiene que seguir siendo parte de nuestra mesa, tiene que seguir siendo nuestra identidad como los vinos. Y eso es fundamental para que sigamos creciendo como sociedad. En el momento que perdamos esta sensación de ser cercanos, tenemos más para perder que para ganar. También, perdón, también hay algo. Vos le diste otro nivel a Chachingo. Sí, tal cual. Porque antes te mandaban a la loma de Chachingo como si nada y ahora ya no te mandan más a la loma de Chachingo porque dicen, no, pará, pará porque ahora Chachingo es otra cosa. Ahora tiene otro nivel. Bueno, fue una apuesta también. Nosotros vivíamos en Carrizal y queríamos venirnos un poco a la ciudad y nos fuimos a Chachingo cuando quedamos embarazados de Juan. y bueno, llegamos a Chachingo con una ilusión. Todos los vecinos nos abrazaron de una forma bellísima y hemos podido transformar. También hay cosas malas, pero creo que hay muchas cosas buenas en esa transformación. Ale, Chori, te saludo a un gusto. Siempre me dio la curiosidad, como amante del vino, cómo se determina el precio de un vino. O sea, ¿qué se tiene bien en cuenta? La calidad de la uva, el proceso de elaboración, el tiempo, no sé, de fermentación, en la barrica. Bien, todo eso que dijiste se tiene en cuenta en el costo del vino. Y después viene una parte subjetiva que es como cuando ponen una obra de arte en un remate, ¿no? Llega un momento donde hay una demanda tan grande para una oferta limitada que eso lleva a que el precio vaya subiendo. Pero también termina siendo de un valor subjetivo, ¿eh? Pero, sin lugar a dudas, todo lo que dijiste hace al costo. Hace el precio del bien. Generalmente viene esto, que es una variable que no está fácil de medir. Y Ale, vigila a la hora de elegir un vino. ¿Qué vino elige? ¿Cuál es tu vino preferido? El que no puede faltar. El que no puede faltar. Pinot Noir de cualquier lado. ¿El cuál? El más barato de cualquier lado. Pinot Noir de cualquier lado. Ah, es que el Pinot... Sí, sí. Qué noble y que es mi preferido. Estoy con Pinot Noir ahora de Salta. Ahí está, mirá. Ahí en Salta estoy con Pinot Noir de Salta. Pará, ¿y qué tiene el Pinot que no tengan otros? Es como más liviano. Ah, y es más suave, más ligero. Un vino muy simple, que no tengo que pensar en nada, solamente en beber, abrir el corazón y charlar. Pero cuando estás probando el vino, por ejemplo, sabiendo tanto de vino, todo lo que es tu mundo con el vino, ¿no? Estás como diciendo, esto es de barrica, tanto roble que tiene destellos de madera, con chocolate, con frutilla. Ay. No, no. Justamente por eso no tomo mi vino. Cuando no tomo mi vino, estoy pensando, aquí se maduré, si más seré menos, si hice esto, aquello. Claro. Entonces, no tomo mi vino, es trabajo eso, y tomo vino de otro lado, de otra bodega, y lo disfruto. Si no lo disfruto, cambio de botella. Cada vez que viene Marcelo Tinelli a la provincia de Mendoza, una visita obligada es pasar a visitarte a vos. ¿Cómo nace tu amistad con él? ¿Cómo lo conociste? Hace muy muchos años, a través de otro amigo, y él quería hacer un vino, y al final, al final le hicimos un año el vino, pero quedó otra cosa, que cada vez que nos vemos, es como que hace dos días hemos estado juntos. Claro. Esto se llama, son amigos que tenés siempre, donde estás todo el tiempo conectado, y quedó, somos muy amigos, Ale, ¿cómo ves actualmente? Por suerte.